Estamos lanzando una línea de crédito en el marco del programa Ahora PYME que tiene como objetivo dotar a las PYMES del financiamiento requerido para mantener su flujo operativo funcionando. Estamos hablando de capital de trabajo, 100% financiamiento de capital de trabajo a un año de plazo con un mes de gracia y a un 22% de interés anual. Tiene una sublínea que es dirigida a capital propiamente dicho, expansión o activación. Una segunda línea para actividades de temporada y una tercera línea para aguinaldos. Venimos a acompañar la actividad de la PYME en una situación, en una coyuntura que nosotros sabemos que viene con algunas dificultades y que acompañamos con flujo financiero para que las PYMES puedan seguir operando y puedan mantener activamente su rueda operativa.